Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos a este último vídeo antes de que por fin comencemos este segundo Gran Premio de verdad que tenía unas putas ganas de que llegase espectacular eso sí, ya que estamos hablando de este segundo fin de semana de carrera vamos a actualizar sobre el actual líder del Mundial, ¿vale? de Max Verstappen y es que hoy no ha estado presente en el circuito debido básicamente, bueno, pues a una gastroenteritis el chaval, pues yo qué sé, se estará cagando vivo la verdad y bueno, pues hoy no ha podido acudir al Gran Premio, mañana ya lo acudirá bueno, lo acudiría mañana ya, bueno, pues llegará el Gran Premio para estar presente y para poder acudir eso es lo que quería decir a, bueno, pues tanto los primeros como segundos en entrenamientos libres del día de mañana dicho esto, vamos a ir con otras dos declaraciones más para ya fanjar el vídeo de hoy Carlos Sainz y Sergio Pérez vamos a ir con Carlos Sainz que la verdad viene con bastantes ganas a esta cita la verdad es que el mismo de hecho Panamarca, si no me equivoco, ha confesado bueno, pues que es uno de sus circuitos favoritos y eso que solamente lleva muy poquito tiempo en el calendario pero bueno, dice que como piloto, sobre todo estando en un Formula 1 pues bueno, básicamente con la configuración de trazado, la velocidad, la alta velocidad se disfruta muchísimo según Carlos Sainz y como te digo, para él es uno de sus circuitos favoritos dicho esto, vamos a leer, aquí lo tenemos, la declaración de nuestro piloto madrileño Carlos Sainz dice, va a hacer un pequeño resumen primero de Bahrein y después va a pasar con lo gordo dice, el arranque en Bahrein fue duro pero en general sacamos lo máximo posible la sanción ahora al Eclair no es lo ideal pero creo que el Mundial no es como lo empiezas sino como lo terminas y trataremos de mantener el ritmo de mejoras del coche quiero pensar que sí, la pista es completamente distinta a la de Bahrein el asfalto, las alas, la velocidad tengo la sensación de que seremos más competitivos aquí en Arabia Saudí no sé si al nivel de Red Bull, lo que es extremadamente complicado pero soy más optimista y creo que tenemos buenas opciones de volver al podio y ojo al plato fuerte, esta última declaración la ha dicho Paradazón Fórmula 1 dice, a jueves claro que quiero la pole y ganar la carrera ese es el objetivo, el sábado ya veremos donde podemos llegar pues mira, sinceramente, no es por chafar ni mucho menos a Carlos Sainz pero aparentemente yo te diría que el Ferrari sinceramente tiene más opciones el sábado a una sola vuelta que el domingo bien es cierto lo que él está diciendo, que no se parece para nada esta pista a la de Bahrein de hecho también el propio Fernando Alonso en unas declaraciones de hoy que han sido bastante normalitas, la verdad por eso, bueno, pues directamente no me ha apetecido ponerlas en el vídeo pero igualmente te doy pequeños apuntes y es que Fernando ha dicho que este segundo fin de semana de carrera por lo menos mañana, el viernes, tanto los primeros como los segundos libres en Aston Martin o él por lo menos los va a enfocar de una forma como test, ¿no? estos últimos años por lo menos teníamos test en Barcelona y test en Bahrein ahora últimamente solamente estamos teniendo test en una única pista y sí, está muy bien porque por ejemplo el fin de semana siguiente de su gran premio lo empiezas de putísima madre porque te lo has preparado genial pero para el resto de gran premios o de circuitos que no se parezcan mucho a Bahrein como es este caso, pues claro, llegas un poco con la... pues eso, ¿no? pues vendado hermano, como un burro cuando le vendan al pobre animal bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? entonces claro, mañana va a ser también un día bastante importante no ya solo para Fernando, no ya solo para Aston Martin sino obvio, también para el resto de escuderías que también tienen que sacar petróleo de esta pista de este segundo gran premio Carlos Sainz ya está avisando, os lo vuelvo a poner por aquí por si acaso ya está avisando tanto a Checo como a Verstappen como a, bueno, a quien tú quieras, ¿no? a Fernando, a Hamilton, a Russell, a Leclerc es que claro, con la sanción que tiene Charles Leclerc yo no sé hasta qué punto este fin de semana va a llegar, ¿no? sobre todo el domingo, mejor dicho, ¿no? con la sanción que tiene impuesta para el domingo de 10 posiciones yo no sé hasta qué punto el domingo va a poder ascender, ¿no? pero para mí, indiscutiblemente, Carlos Sainz tiene que ser el líder de nuevo, la verdad, este fin de semana de la escudería italiana insisto, no sé qué tan bien va a ir el Ferrari sobre todo el domingo a tanta larga pero por lo menos aquí al parecer las cosas hombre, de una forma u otra parece que se van a equiparar ligeramente como te estaba comentando, ¿no? la última declaración de hoy va a ser la de Sergio Pérez un Sergio Pérez que viene muy motivado que la verdad, hoy por lo menos ha llevado todo el protagonismo sobre todo de las redes sociales del equipo Red Bull por lo que te comentaba al principio del vídeo, ¿no? porque Max hoy no está presente así que hoy hemos podido gozar y disfrutar un poquito más de nuestro piloto mexicano, ¿no? de igual forma, como te estaba comentando Sergio viene muy, pero que muy motivado a este fin de semana de Gran Premio porque, bueno, ya sabéis todos, ¿no? lo que ocurrió la anterior temporada pero bueno, si queréis, leemos primero a Sergio y ahora hablamos un poquito dice, ese es mi objetivo, tratar de estar en la pole y tratar de ganar la carrera es importante, aunque es solo el segundo fin de semana de carrera en este año estamos en márgenes de tiempo muy apretados como lo fue en Bahrain así que lo espero con ganas sin dudas me da confianza porque me siento cómodo en el circuito pero cada año es un nuevo desafío este año llegamos con un coche diferente con neumáticos diferentes así que habrá desafíos diferentes así como la pista que es un poco diferente también es lo agradable del deporte que no importa lo que has hecho aquí en el pasado cada año es un nuevo desafío sí, a ver, es cierto, Checo que cada año es un nuevo desafío pero bueno, no me vengas aquí de humilde que el Red Bull tampoco ha variado muchísimo sobre todo lo más importante quizás este año sea si por supuesto el coche sobre todo ha subido eso es lo más significativo probablemente pero también el tema de los neumáticos quizás yo veo ahí la mayor diferencia porque es que además volviendo al tema del fin de semana pasado bueno, de la primera carrera de Bahrain el asfalto, vaya de esa pista tampoco se parece prácticamente nada al asfalto que tenemos aquí en Lleda o sea que es que realmente ahí sé que tiene bastante razón bueno, Sergio Pérez en este caso porque ha sido el piloto que lo ha comentado si lo hubiese comentado otro piloto evidentemente él también sinceramente las posibilidades de este fin de semana de que Sergio Pérez consiga la pole y de que Sergio Pérez consiga la win la victoria son bastante altas tenemos muy poquitas carreras celebradas en esta cita en este gran premio y la última de ellas Sergio Huygen consiguió la pole finalmente el domingo no se llevó la win no se consiguió llevar la victoria pero al final bueno, pues por ese safety car que dio por culo a Sergio Pérez en esa vuelta 15 ¿verdad? si no me equivoco bueno, la cuestión y lo que te quiero decir con todo esto es que este fin de semana podemos a lo mejor sí, soñar más que a lo mejor Bahrain en que podamos ver a tanto Carlos Sainz como a lo mejor Sergio Pérez posicionados arriba del podio ya hemos visto en Bahrain como Sergio y Fernando se subieron al podio bueno, pues yo no es por nada pero me rentaría bastante si este fin de semana por ejemplo cambiamos a Fernando por Carlos Sainz porque bueno no sé tampoco cómo de bien la verdad Bayraston Martin en este gran premio porque además te llegan cosas de todos los lados escuchas cosas de todos los lados así que vamos a ver yo simplemente sinceramente con que el coche siga exactamente igual que en Bahrain o mejor de puta madre pero claro yo creo que en este fin de semana tenemos que meter en la ecuación a Ferrari y por eso también vamos a ver qué es lo que consigue hacer Max Verstappen y del que estamos hablando Sergio Pérez porque a lo mejor insisto Bahrain fue muy pero que muy facilito seguramente que en Lleida más de lo mismo pero a lo mejor un poquito más de amenaza supone quizás insisto la escudería italiana que no lo sé dicho esto chicos y chicas solamente deciros que mañana no estaremos en directo pero que os espero este fin de semana en directo aquí en Youtube vale ya te digo mañana viernes no porque mañana viernes son los primeros libres y los segundos libres tendremos un vídeo resumen obviamente y después posiblemente tengamos un segundo vídeo con las mejores declaraciones será ya para el sábado y para el domingo para la quali la carrera cuando estemos aquí en directo vale aprovecho este último vídeo por así decirlo antes para avisar vale arrancaremos el directo de la quali media horita antes de que esta comience y el día siguiente cuando se dispute la carrera más de lo mismo vale empezaremos el directo media horita antes así que señores disfrutemos de este fin de semana porque a lo mejor podemos ver una victoria de carlos de checo no meto a fernando en esta ocasión porque creo que va a ser muy complicado pero oye por qué no a lo mejor soñar en directo tú y yo este fin de semana este domingo a las 6 de la tarde hora española cuando comience el gran premio por qué no a lo mejor podremos o podríamos estar viendo como esa carrera la comienza Sergio yo que sé desde la pole y carlos desde la segunda posición o carlos desde la pole y checo desde la p2 ¿no? bueno vamos a soñar señores yo que sé vamos a soñar señores